¡Ahora sí, modernista! ¿Cómo? ¿Cómo se acabó? ¡Te fuiste! ¡Te fuiste y me perdiste! Ayer cuando te marcaste, destrozaste mi amor Hoy regresas suplicando, pidiendo perdón Dan la media vuelta, ya no hay más que hablar Al cerrar la puerta, todo acabará Dan la media vuelta, ya no hay más que hablar Al cerrar la puerta, todo acabará Adiós, adiós amor, lo nuestro terminó Adiós, adiós amor, ya todo se acabó Adiós, adiós amor, lo nuestro terminó Adiós, adiós amor, de marzo me voy yo ¡Ya no vuelva! ¡Ingracia! ¡Ahora sí, modernista! Ayer cuando te marchaste, destrozaste mi amor Hoy regresas suplicando, pidiendo perdón Dan la media vuelta, ya no hay más que hablar Al cerrar la puerta, todo acabará Dan la media vuelta, ya no hay más que hablar Al cerrar la puerta, todo acabará Tu presencia ya no es grata, te tienes que marchar ¡Ahora oí, sí señor! Adiós, adiós amor, todo esto terminó Adiós, adiós amor, ya todo se acabó Adiós, adiós amor, todo esto terminó Adiós, adiós amor, te vas o me voy yo Adiós, adiós amor, todo esto terminó Adiós, adiós amor, ya todo se acabó Adiós, adiós amor, todo esto terminó Gracias.